Dice Eva Bach que sería maravilloso que los adolescentes vinieran subtitulados. Pero como no es así, nos toca a nosotros poner los subtítulos. Qué difícil, ¿verdad? Cuando parece que hablásemos idiomas distintos. Es cierto, la comunicación se vuelve muy complicada cuando nuestros hijos llegan a los 12-13 años. Aunque nos siguen necesitando, se vuelven más reservados al estar construyendo su propia identidad. Sienten la necesidad de diferenciarse de nosotros y cuestionan todo lo que decimos. Por eso, a las madres y padres nos toca desarrollar unas habilidades sociales y comunicativas extra, totalmente desconocidas para nosotros hasta el momento, que requieren de un conocimiento exhaustivo de la adolescencia y sus códigos. Sin olvidar que tendremos que convertirnos en grandes negociadores. ¿Y dónde se aprende todo esto? Diréis. La pedagoga y orientadora familiar Eva Bach nos lo ha condensado todo en el curso Comunicación con adolescentes, del que saldréis con unas habilidades comunicativas impresionantes. No habrá adolescente que se os resista. Comunicación con adolescentes, porque saber más es educar mejor. Comunicación con adolescentes, del que saldréis con adolescentes, del que saldréis con prosth зависения por su reel. Comunicación con adolescentes, del que saldréis con adolescentes.